Porque la noticia la hacemos todos. Antorcha TV. Periodismo crítico. Antorcha TV. Periodismo crítico. Muy buenos días, le doy la bienvenida a este espacio informativo Antorcha TV con las noticias más importantes. Delfina Gómez, presidenta municipal de Texcoco, es acusada de amañar el proceso de elecciones para delegados y consejos de participación ciudadana. Vecinos de las colonias Leyes de Reforma y Lázaro Cárdenas denunciaron a la presidenta municipal de Texcoco, Delfina Gómez, y al secretario del Ayuntamiento, Horacio Duarte, de amañar y viciar el proceso para elección de delegados y consejos de participación ciudadana. Publicación tardía de convocatoria, cambios en la forma tradicional de votación, registro extemporáneo de planillas, cambio de fecha de votación sin previo aviso e inasistencia de autoridades para realizar la elección, son solo algunas de las irregularidades denunciadas. De Cabildo, le dio órdenes al secretario del Ayuntamiento que cambiaran la fecha, que se cambiara ahora el 17 de marzo, cuando las elecciones para autoridades en todas las comunidades iba a ser el 10 de marzo. Ante la inasistencia de las autoridades municipales y después de esperar por más de dos horas el inicio de la votación, cientos de vecinos de la colonia Leyes de Reforma decidieron por unanimidad elegir a sus autoridades por asamblea y voto directo a la planilla número uno y única. Somos ciudadanos que hemos esperado, hemos acatado la ley, entonces sobre la misma ley nosotros vamos a ir a las instancias necesarias para decir que se nos respete, que el día de hoy nosotros nos presentamos, se presentó la gente, pero la gente que iba a llevar este proceso no se presentó y sí, claro, no vamos a dejar que aquí en Leyes de Reforma nos vengan o quieran imponer autoridades de su conveniencia del Ayuntamiento. Los vecinos recalcaron que no permitirán que se sigan pisoteando sus derechos, como intenta hacer la actual administración, y defenderán su elección que dijeron si es democrática. El Ayuntamiento de Puebla ha iniciado una represión política contra las protestas del movimiento antorchista. El vocero del movimiento antorchista Aquiles Montaño señaló en conferencia de prensa que el Ayuntamiento capitalino ha iniciado una represión política contra la protesta social de esta organización. La vía de ahora amenazarnos con tomar represalias contra los líderes del movimiento, por esa vía se intenta ahora que nosotros nos amedrentemos. A nosotros nos parece que esa es una actitud verdaderamente incorrecta, que se está tratando de penalizar y de criminalizar la protesta social. Aseguró también que el Gobierno Municipal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, generó una coartada mediática para incumplir con las necesidades de los pobres. Este asunto de tránsito se está politizando a tal grado que el Ayuntamiento ahora lo usa como pretexto para que nosotros dejemos de exigir las obras que le hemos estado solicitando desde el año pasado. Asimismo, denunció al Ayuntamiento de amedrentar la lucha social de los antorchistas por medio de esta embestida legal que ahora advierte sobre la organización social. Tratan de intimidarnos para que dejemos de luchar por lo que nosotros consideramos justo. Porque obviamente, ¿para quién va dirigido este mensaje de terror? Pues contra los líderes del movimiento, contra los que están aquí presentes. 32 acciones de vivienda se lograron a través de gestiones ante la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Guerrero. Después de una intensa lucha con la Secretaría de Desarrollo Social y Federal, Sede Sol, el movimiento antorchista en la Sierra del Estado de Guerrero, a través del programa Vivienda Rural, obtuvo 32 acciones para las comunidades del municipio Cochoapa el Grande. Este poblado presenta un alto índice de pobreza en el Estado. El dirigente antorchista de municipio, Emilio García Gervasio, dijo que las necesidades del pueblo son demasiadas. Por lo tanto, la organización siempre va a seguir luchando a favor de los pobres para mejorar sus condiciones de vida. Los apoyos que otorgaron son láminas, montenes, virlos, con un costo total de 10 mil pesos para cada familia humilde de los poblados de Barranca de la Palma, La Cascada y La Cieneguilla. El antorchismo tamaulipeco se reunirá con el gobierno del Estado para revisar y concretar la solución a sus demandas. Durante esta semana, el movimiento antorchista del Estado de Tamaulipas, encabezado por el dirigente estatal, ingeniero Carlos Martínez Leal, sostendrá reuniones con diversas secretarías del gobierno del Estado. En las mesas de trabajo se revisarán las peticiones planteadas al gobierno del Estado. La Secretaría de Obras Públicas aprobó la realización de algunas demandas. Solo está a la espera de los recursos federales para dar inicio a la construcción de dichas obras. Los antorchistas del Estado esperan que los acuerdos sean cumplidos lo más pronto posible, ya que serán de un gran apoyo para el pueblo tamulipeco. La Colonia Ampliación Navarro Rubio carece de agua potable a pesar de que se inició la gestión de este vital líquido hace dos años. Las autoridades no han solucionado este problema. El problema del suministro de agua potable en La Paz, Baja California Sur, no les llega a quienes más lo necesitan, debido a la falta de servicios necesarios. Un claro ejemplo de esto es la Colonia Ampliación Navarro Rubio, pues aglutinados con el movimiento antorchista llevan dos años gestionando la introducción del agua. Pero fue hasta hace un año que a través del Ayuntamiento Municipal lograron la red de conducción del agua y la red de distribución, pero quedaron inconclusas. De igual manera se instaló una bomba, pero debido a que no es de la capacidad para la colonia, impide que haya suficiente fuerza para suministrarla. En días pasados los antorchistas acudieron a la audiencia programada con las distintas dependencias, en la cual solo estuvieron presentes el director de desarrollo urbano, Tito Guillermo Fenech. Teníamos ya concertada una reunión con funcionarios del Ayuntamiento Municipal y el secretario particular y su compromiso nos informó de que ya había bombas pacientes y que ya se tenía la bomba que se iba a escalar en la ampliación Navarro Rubio. El acuerdo que tomamos es que se iría a revisar, a hacer una inspección y en el transcurso de esta semana que estamos iniciando se iría a instalar la bomba para que ya se ponga a funcionar el agua potable. Si los funcionarios no cumplen con su palabra, los más de 100 colonos que serían los beneficiados se manifestarán en el Ayuntamiento para exigir el vital líquido. Y ahora vamos a un rápido recorrido por las noticias más importantes con nuestra compañera Oyuki Nilda. El país en corto. 21 familias que habitan en los márgenes de las vías férreas en la zona de San Nicolás lograron ante la Dirección de Patrimonio del Estado constancias de posesión de terreno, documento que dará certeza jurídica y a un paso de obtener las escrituras de su propio patrimonio familiar. En el municipio de Tecomatlán, Puebla, se dieron cita en la monumental Plaza de Toros La Antorcha, 15.000 campesinos de la Mixteca para escuchar el mensaje de su líder nacional, el ingeniero Aquiles Córdoba Morán, y discutir los problemas más urgentes de la región. El Gobierno del Estado en el 2010 se comprometió a realizar el equipamiento urbano de la Colonia Ejido de Guadalupe en el municipio de Cuauquitlán, Iscali. Sin embargo, hasta el día de hoy no ha cumplido con su palabra. La Secretaría de Infraestructura del Estado de Puebla pretende dar maquinaria en malas condiciones para arreglar más de 45 kilómetros de camino en el municipio de Huitzilán de Cerdán. Así lo denunció el secretario general, Jonathan Iván Rodríguez López. Con una inversión de más de 28 millones de pesos, quedaron concluidas e inauguradas diversas pavimentaciones de vialidades primarias y secundarias en diversas colonias del municipio de Ixtapaluca. Esto fue un pequeño recorrido por el país, yo lo espero mañana. Con más información, yo soy Oyuquilinda, reportando para Antorcha TV. Este viernes, vecinos de Talpa de Allende acudirán a la Alcaldía para exigir una solución a demandas que no se han resuelto desde hace tres años. Por más de tres años, antorchistas de Talpa de Allende, Jalisco, han gestionado servicios básicos como pavimentación, luz eléctrica, agua potable, drenaje y terrenos para 400 familias. Sin embargo, la respuesta de las autoridades municipales ha sido de un total rechazo a solucionar. Es por esto que en días pasados, una comisión de antorchistas acudió a la Alcaldía para pedir respuesta. Sin embargo, el Edil no los atendió, argumentando que tenía que salir del municipio, pidiendo un plazo de ocho días para solucionar las demandas. Estamos acordados delante de la gente y pues el próximo viernes iríamos pues ahora cerca de 200 colonos y con el apoyo de las comunidades que también estamos trabajando con allí en Talpa de Allende. El problema de la vivienda en Jalisco es grave, pues varios zapatíos provenientes de comunidades pobres acudan a Allende para buscar trabajo y no cuentan con una vivienda digna. Es por eso que el movimiento antorchista estatal continuará luchando por mejorar estas condiciones. Iván Enrique González, presidente municipal de El Carmen Campeche, aseguró a los antorchistas estar en la mejor disposición para solucionar sus demandas. Una comisión de 100 antorchistas se presentó ante la presidencia municipal de El Carmen para solicitar al alcalde, Iván Enrique González, pronta resolución a sus demandas. Las solicitudes contemplan apoyos de salud y despensas, así como terrenos de vivienda para 150 familias de la comunidad de Isla Guada. La comisión antorchista fue recibida por el propio alcalde, quien se comprometió a cumplir las peticiones en los próximos días, agregando que su gobierno está en la disposición de colaborar en la resolución de los problemas de la población. Por su parte, el dirigente de Antorcha en el municipio, Luis Lajas, señaló que este apoyo representa un avance para los habitantes de la comunidad, puesto que sus condiciones económicas son cada vez peores, por lo que urgió al alcalde que solucione las demandas antorchistas, que de ser apoyadas beneficiarán a miles de campesinos. En Nayarit, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no ha concluido la construcción de tres caminos. Dichas obras debían terminarse el año pasado. Con pretextos burocráticos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Estado de Nayarit, se niega a concluir la construcción de tres caminos en las comunidades de Ermitaño y Guanacaxle, Santa María del Oro y Tepeltitíc, a pesar de haberse comprometido desde el mes de octubre del año pasado a terminarlas. Una comisión representativa de habitantes de dichas comunidades acudió a las instalaciones de la dependencia para solicitar una respuesta inmediata a estas peticiones. Sin embargo, el delegado argumentó que por ser nuevo en el cargo, no conocía las demandas y por lo tanto pidió un plazo de ocho días para analizar las solicitudes y buscar una solución. Los habitantes afectados sostienen que desde el mes de octubre plantearon algunas posibles soluciones como la incursión de estos proyectos en la propuesta de obra del presente año o el destinarle recursos extras de las economías, dinero que no erogaron las secretarías durante el periodo. Las 400 familias que están siendo afectadas estarán a la espera de una solución positiva y de no encontrarla iniciarán movilizaciones. Se pidió que le diéramos ocho días, se los estamos dando para que al rato no argumente de que es una intransigencia de nuestra parte y bueno, pues esperamos que el viernes tengamos respuestas concretas y contundentes de nuestras peticiones. Ahí mismo se le hizo saber al nuevo delegado bueno, que en caso de que no haya una respuesta pues vamos a tener que empezar con las movilizaciones a la SST. Esto fue todo por hoy, yo le espero mañana con más información y le deseo que pase buen día.